Buenas tardes, soy Marcos Unido, los espero este 20 de Julio, este domingo en Plaza Lima Norte desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde, tenemos una feria, un tonazo para celebrar el cierre de la campaña de The Buena Onda Ven a este socio de UNICEF, marca el 0800 77 274 O ahí mismo en Plaza Lima Norte puedes hacerte socio, para regalarme la campesita de Messi Nos vemos este domingo, no te lo pierdas, Plaza Lima Norte, cuídate